¿Bajará o no bajará? Aquí estamos transmitiendo ¡Bajó, güerini! ¡Bajó, bajó, güerini! ¡Bajó! ¡El primero Andis que baja! ¡Lo grabé, güerini, güey! ¿Qué va eso, boleto? ¡Mira cómo se baja el grado, Jorge! ¡La técnica de Jorge lo hizo! ¡Es el primero, gente! ¡Es el primero, gente! ¡No hagas esto! ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! ¡Ja, ja, ja! Mira, gente, cuando quiera le damos unos tips para bajar escaleras, mira Los discípulos, mira ¡Eh! 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 ¡Hasta al max, mira! ¡Yuuu! ¡Para que guachen! ¡Bajorito, aquí andamos en el puente! ¡En este puente colgante hermoso! ¡Fíjate! ¡Está chingo, güey! ¡Está chilo, güey! ¡Aquí vamos a agarrar a la gente que viene correteando! ¿Te diste cuenta que hay unos miedosos que no se dejan ir a la escalera ahí? ¡Ah! ¡Es que güey, güey, está peligroso, güey! ¡Está peligroso! ¡Que no son de MTV Pro, pues! Güey, güey, pero... ¡Está peligroso! ¿Quién es? ¡Ven a alguien, güey! ¡Vamos a ver! ¿Se bajará o no se bajará? La pregunta es... ¿Se bajará? ¡Es bien hombre, eh! ¡Siempre quiere fotos! ¡Siempre quiere fotos! ¡Vamos a ver qué siento! ¡Neta! ¡Se va a casar! ¡Señores! ¡Otro que se baja! ¡Como los grandes! ¡No ha habido tamalazos! ¡Ay, tío, tamalazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene Irra! ¡Viene Irra! ¡Vamos Irra! ¡Viene otro! ¡Viene Jorge! ¡Vamos a ver! ¡Jorge que se baja con la tronadora! ¡Grabá esto! ¡Bajará Jorge! ¡Vamos! ¡La técnica de Jorge lo hizo! ¡Lo vamos a ver! ¡Eso es el primero, gente! ¡Eso es el primero! ¡Y nosotros! ¡Bajará o no bajará? ¿Bajará o no bajará? ¡Bajando el! ¡Y esa! ¡Vamos chomo! ¡Vean la técnica que utilizó! ¡Señores! ¡Es una técnica única! ¡A ver! ¡Bajará o no bajará? Está bajando la gente ¡Pásele, pásele, pásele! ¡Bajará o no bajará! ¡Bajó, güerini! ¡Estamos de foto, Manuelito! ¡Estamos de foto! ¡Hay video! ¡Puro panza! ¡Señores! ¡Ese es otro hombre! ¡Gente! ¿Bajará o no bajará? ¡Aquí estamos transmitiendo! ¡Bajó, güerini! ¡Otro hombre que está bajando, señores! ¡Ese es el tercero, güerini! ¡Oldi, Oldi! ¿Bajará o no bajará? ¡No, Chávez! ¡No puede ser! ¡Los Olvis no demuestran! ¡No pasa nada, güerini! ¡Bajó, güerini! ¿Cómo la ves con la gente y estás aquí? ¡Güerini, mi pregunta es! ¿Bajará o no bajará? ¡Así es! ¡Solo tres personas han bajado, señores! ¡Van tres, eh! ¡El primero fue el Jorge! ¡Exactamente! ¡El segundo fue... Muchomo! ¿No? ¡No, no recuerdo! ¡Ah, fue un panza! ¡Es cierto! ¡Y de Guasave Sinaloa es el panza! ¡Estamos transmitiendo en vivo y grabando para el canal de YouTube aquí, Manuelito! ¡En serio estamos transmitiendo, güerini! ¡Este perro, yo creo! ¡Este viste! ¡Un chiverín! ¡Este niño viene de entrada y dije que sí se iba a bajar a la vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Digo que ya ven el tamarazo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, güey! ¡No pensé! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! ¡A ver, Manuelito, toma este video, Manuelito! ¡Va a haber videos de todo tipo, güerini! ¡Sí, que se baja! ¡Gárselo! ¡Ni modo! ¡No, pero! ¡Vamos a saber quién se baja y quién no! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Ey! ¡Los domandos, mi hermoso! ¡Jajaja! ¡Los domandos, mi hermosos! ¡Bajará o no bajará? ¡Vamos! ¡El del carrizo! ¡No puede ser! ¡El del carrizo le va a demostrar que sí puede! No puede ser, no puede ser Ahí va bajando, miren los pobres ¿Bajará o no bajará? No bajó otro que se le juntó a la familia aquí Que tampoco quiere bajar ¿Bajará? Otro que se le junta a la familia Y trae técnica para bajar ¿Bajará o no bajará? Sí baja, sí baja, sí baja, sí baja ¡Eso, eso! ¡Eso, veanlo! ¡Qué técnica! ¿Bajará o no bajará? Es de Wasabi Tú puedes, güey, tú puedes No puede ser, no puede ser que los soldins, no, no, no No puede ser, gente ¿Bajará o no bajará? A ver, aquí Yo me bajo madre ¡Ay, ay, no puede ser! ¡No puede ser! Vean el estilo que va a utilizar aquí Es un estilo único, güerini ¿Cuál es el estilo ni madre? A ver, a ver, el estilo, el estilo, señores, vean el señor El señor González El señor González no quiso demostrar estilo ¿Qué dijo? Oye, ¿y tu acérrimo rival? Ahí viene atrás ¿Lo soltaste? No, está caro Lo tiró Lo tiró, lo tiró, güerini Ey, ustedes no vieron la grabación de a rato, la van a ver en el canal de YouTube ¿Qué? Ya no repasione No bajará Completamente ¿Bajará o no bajará? ¿Bajará o no bajará? ¡Bajará o no bajará! ¡Bajará o no bajará! ¡Bajará o no bajará! Se bajó pero de la bicicleta No puede ser Los mochomos No, los mochomos Demostrando Todos esperamos que demostrara su valor ¿O no bajará? No sé, güerini Estoy dudoso de eso ¿Bajará o no bajará? ¿Bajará o no bajará? ¿Bajará o no bajará? Sí, güerini ¡Bajará! ¡Bajará o no bajará! ¡Bajará o no bajará! ¡Se bajó! ¡Se animó! ¡Guau! ¿Bajará o no bajará? ¡Se bajó! ¿Otro que se bajó? ¡Bando, güerini! ¡Bando! ¡Esto son hombres! ¡No son hombres! ¡No es como los de aquí! ¡Hombre de Chintegua! ¡Esto sí están bajando! ¡Esto sí son ciclistas, güerini! Esos si son biciclistas, si bajan ¿Bajará o no bajará? Señores, van cuatro hombres ¿Bajará o no bajará? ¿Se animará? Señores, veanlo bien MTV, piernas peludas No se animó No pasa nada, güey, ni seguimos ¿Bajará o no bajará? ¡Hombre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No, ya, ya lo vi ¿Este camino, güey? ¿Este camino? ¡No puede ser! ¡Ah, miren! ¡Este es el hombre, señores! ¿Bajará o no bajará? ¿Bajará o no bajará? ¡No, ya no son dos! ¡Ay, Chavi! Niña, te voy a dar una foto Este es video ¡Ay, súper bien! ¿La señorita aquí bajará o no bajará? Sí, va a bajar, sí va a bajar Sí va a bajar la señorita ¿Bajará o no bajará? No, yo digo que sí baja, compa Los mochomos siempre se han demostrado poderío, compa No, atrás viene los mochomos buenos ¡No puede ser, señores! ¡Otro mochomos que se raja! ¡No, no, no, no! ¡Estos oldies, estos mochomos! Oiga, ¿cómo se sintió? ¡No, no, padre! ¿Se vale, güerini? ¿Se vale, güerini? ¡Se vale! ¡Pues está bien, está bien, está bien! ¡Nosotros sí corrimos! ¿Bajará o no bajará? ¡Bajale! ¡Bajó! ¡Bajó, güerini! ¡Bajó! ¡El primero oldies que baja! ¡Lo grabé, güerini, güey! ¡Señores, acabo de bajar el primer oldies! El primer oldies que baja Se preguntarán, ¿quiénes son los oldies? Es un equipo guasabense de ciclistas que le dan bien chingón Tiene una gran comunidad Y pues Acaba de bajar el primer oldies ¿Bajará o no bajará? ¡Claro que bajará, güerini! ¿Sí va a bajar? ¡Claro que va a bajar! ¿Bajará o no bajará? ¿Bajará o no bajará? ¡Este sí baja! ¡Este es el primer lugar de la categoría! ¡Bajará o bajará! ¡Sí baja, güerini! ¡Sí baja, sí baja, sí baja! ¡Iván bajó como los grandes! ¡Tremendo carbo, señores! ¿Qué pasó con el carbo? ¡Acaba de pasar, Iván! ¡Hombre, güerini! ¡Están peleando el sprint, güey! ¡Pasó un suceso ahí! ¡Pero no pasa nada! ¡Acaba de pasar este... ¡Elises García! ¡Iván Medina! ¡Iván, Ivancito Medina! ¿Bajará o no bajará? ¿Qué onda? ¡Claro que sí! ¡Bajó! ¡Pues llegamos! ¡Pues llegamos todos! ¡Millón! ¿Bajará o no bajará? ¿Bajará o no bajará? ¡Este es pro, padre! ¡Es la league, güerini! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Así es, señores! ¡Este sí es pro! ¡Este es pro! ¡Los pros bajan volando! ¡Ustedes se acaban de dar cuenta cómo bajan! ¡Siguen llegando más! ¡Bajará o no bajará? ¡No, no, no! ¡No hay refacciones! ¡No hay refacciones! ¡No hay refacciones! ¡No le busquen! ¡Se entiende, se entiende, se entiende! ¡Se comprende, güerini! ¡Se comprende! ¡Se comprende, se comprende allá! ¡Allá viene el valiente ese! ¡Bajará o no bajará? ¡Bajó o no bajará! ¡Miren! ¡Y aquí viene Samuelín! ¡No, no, no! ¡Agua, agua! ¡Bajará o no bajará? ¡Mira, ingasa! ¡Señores! ¡Allá viene el piojito! ¡El piojo sí baja! ¡El piojo sí baja! ¡Maitro, maitro! ¡Maitro, juega! ¡Porque el piojo es un alemán! ¡Este sí sabe bajar! ¡Ahí con estilo, veanlo! ¡Este es el piojo! ¡Bajará o no bajará? ¡No, no, no! ¡No hay refacciones! ¡No hay refacciones! ¡Ok, se entiende! ¡Se comprende! ¡Señores! ¡Están bajando los pros! ¡Puro pros están bajando, güerini! ¡Aquí venimos de fuerte allá! ¡Salud, amigos! ¡No bajan estos, miren los de fuerte! ¡No, ve nomás, Manuelito! ¡Venga, tú te caíste, mi amigo! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Venga, con qué forma y qué estilo bajan, tópticos! ¡Pero andamos al 100! ¡No, todo de 100, de 100! ¡Como el chingazo, pero...! ¡Este! ¡Gente, aquí estamos! ¿Con quién, Manuelito? Nada más y nada menos con el equipo de fuerte, con los mochomos y con el Carbo. ¡El Carbo! ¡Carbo! ¡Después de esa bajada tan tétrica que te aventaste, padre! ¡No me animé! ¡Padre, el primero que te bajó, ¿quién fue? ¡Pues qué te diré, pues! ¡Fue Jorge, fue Jorge! ¡No se había bajado nadie! ¡Y los del fuerte se bajó algunos de ellos! ¡Ni uno se bajó, señores! ¡Todo bajaron! ¡Sí, güerini, todos bajaron! ¡Pero arriba de la bicicleta ni uno! ¡Vamos a buscar al que bajó con mejor estilo! ¡Vente para acá! ¡Aquí venimos, miren! ¡Señores! ¿Con quién? ¡Con la cota! ¡Como bajó con mi cotita! ¿Cómo bajó con mi cotita? ¡Con estilo, compadre! ¡Hay unos que son pro en las bajadas! ¡Oh, que dry white! ¡Y nada, padre! ¡Nada, nada! Bueno, no voy a decir nombre. ¡No voy a decir nombre! ¡Pero qué estilo, no! ¡Bajó así con el caballito! ¡Lo vas a ver en el video, padre! ¿Cómo bajó, Manuelito? ¡Terribísimo! ¡Único! ¿Estoy bien? ¡Paposa, Javier Calera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo que pensó como estaba a la altura! ¡Sí, no mire! ¡No mire por eso! ¡Por eso me bajé así! ¡Porque no alcanzaba a ver la escalera! ¡Gente, cuidado con el Oscar Cotita! ¡Cuidado! ¿Los casaste? ¡A ellos sí! ¡No, a los 3! ¡No, que le iba a alcanzar! ¡No, a ellos sí vuelan en las bajadas! ¡Agua, mire! ¡Gente, aquí estamos con el único! ¡El único que se atrevió de los primeros! ¡El único que se lanzó, güey! ¡El único que se atrevió! ¡El primero, eh! ¡El primero que se atrevió! ¡Fue el primero! ¡Yo tengo una cualificación! ¡Ja, ja! ¡Mérate, todavía no llego contigo! ¿Qué? ¡Toy no llego contigo! ¡Padre, oye! A ver, salgo oscuro. ¡Ahí salgo bien! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oye, ahí está! ¡Oye, Carlos! ¿Tú fuiste lo primero de los... ¿De los que se bajaron? ¡No hagas esto! ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! ¡No, padre! ¡No, no, no! ¡Los que llegaron! ¡Los primeros estudiantes! ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Gente, cuando quiera le damos unos tips para bajar la escalera, mira! ¡Los discípulos dirán! ¡Hasta el maxi, mira! ¡Yuuu! ¡Para que guachen! ¡Qué chintel! ¿Dónde quedaron las clases de esas? ¡No, hombre! ¡Me probé yo! ¡Me crucé y ni así! ¡No, yo iba bien sobre el mío! ¡Me voy a bajar, dije! Pero mire que estaban bajando de la baica y dije, pues, no quiero ser el único pendejo que se caiga, así como yo para ser ridículo, para que haya público ahí ¡Y grabándome! ¡Muy peguen con la camarona ahí, men! ¡No, no! ¡Esta cámara estaba grabando todo! ¡El Facebook! ¡Pero la grabasta me lleva ahí, que se cayó, va! ¡Sí! ¡La segunda! ¡No, yo no sé! ¡Se hubiera caído! ¡No, yo no pasé el clip ese! ¡Sí, yo no pasé el clip ese! ¡Sí, yo no pasé el clip ese hubiera caído ahí! ¡Ah, güey! ¡Esta es inédito para ti nomás! ¡Gente, Manolito! ¿Cómo la viste tú? ¡Tiene muchas cosas, Marini! ¡Para mí, mi puta viste! ¡No, has tocado con la razón! ¡Pero tú, la verdad! ¡Me gustaba! ¡No, sí, la verdad! ¡Es como muy perro la ruta! ¡De la mejor ruta que he recorrido, la verdad! ¡En carrera! ¡Y lugar! ¿Qué lugar? ¡Quinto, padre! ¡Quinto, nadie lo gana! ¡No, hay quinto malo! ¡Nunca ha habido un quinto malo! ¡Para que no hay quinto malo! ¡Para que no hay quinto malo! ¡Para que no hay quinto malo! ¡Aca, compañero, se agarró! ¡Sexto! ¡Sexto, fíjense! ¡El que entrena más es el Jorge! ¡Y el que no entrena es el Carlos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No estoy ahí, güey, ni ven! ¡Porque el Carlos descansa más, pues, la! ¡Tiene más barra yo, pues! ¡Ya vengo bien preparado para los chingadosos, pues! ¡Fierro! ¡Cuando quieras! ¡Nueve, nos esperamos el próximo domingo, 14, al reto Tamiapa! Entonces, si es Tamiapa, un más adelantito, pero... ¡Haz esta, Tamiapa! No se lo pierdan, porque está bien duro, pura diversión. ¡Nos vemos! ¡Genias! ¡You Doch Catar! ¡Hi! ¡Hejá, no se lo pierdan! ¡Si luego terminó!